Siete escuelas rurales de Padre Las Casas se reunieron en las dependencias de la Escuela San Martín de Porres del sector Ñilquilco para celebrar las fiestas patrias 2015 con la tradicional cuecada que organiza este colegio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. A los acordes de las guitarras, acordeón y tormento fueron muchas las parejas de niños y niñas que bailaron nuestra danza nacional. La jornada festiva estuvo acompañada de invitados especiales, directores, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados quienes disfrutaron del evento folclórico. El 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 y el interior el 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 padre padre el un ... 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